El proyecto de modernización del sector TIC es importante porque pone a Colombia a la vanguardia internacional en regulación e institucionalidad. La financiación de la TV y radio pública será una prioridad, al tiempo que se generarán recursos para su fortalecimiento. También porque con la certidumbre jurídica se crean condiciones para mejorar la inversión y se reactiva la industria del sector TIC. Igualmente, con la asignación del espectro, se privilegiará la calidad, cobertura, inversión y actualización tecnológica. Incluso amplía el periodo de los permisos para el uso del espectro hasta por 30 años.